Yo un tiempo estuve en una terrible depresión y comencé, no sé, quería salir de la monotomía y vi un documental sobre graffiti y me gustó. En el barrio había un grupo que se llamaba Escándalo Urbano y ahí enseñaban rap, graffiti y ahí me empecé a explorar todo ese mundo y me gustó. Empecé a mejorar mi arte cuando venía un día del colegio, iba en la ruta y miré hacia el lado y estaban unos señores poniendo un tote con algo que tenía encimita y tenía este lobito y cuando vi ese lobito yo dije, wow, ahí debe haber wifi y luego como yo no tenía wifi me venía para acá a hacer las tareas. Un día el niño llegó con una alegría impresionante, me dijo, tú sabes que aquí en nuestra casa no hay zona wifi en mi casa no tiene internet y yo tengo que buscar los medios para hacer investigaciones, mami y con esa zona wifi he ido perfeccionando. Cuando empecé a llegar acá a la zona wifi venía con mis amigos, compartía imágenes de graffiti, tutoriales también, documentales sobre la historia del graffiti. Gracias a esta parte del gobierno con la zona wifi son un punto o una parte muy positiva para las comunidades, ante todo para los jóvenes y los niños. La zona wifi le ha favorecido mucho al barrio, pues los niños están metidos en internet, viendo grafitis, muy entusiasmados con el wifi. Con el arte del graffiti nos hemos logrado apartar algunas veces de pensamientos muy tristes, como lo que es el suicidio en la juventud, lo que es la drogadicción. Gracias a la zona wifi me ha alejado de malos pasos, de las drogas, he aprendido mucho y le digo a los niños que hagan buen uso de la zona wifi. Gracias a mi ti por la zona wifi gratis. Las zonas wifi son definitivamente una oportunidad para que los jóvenes de Barranquilla y en general todos los jóvenes del país tengan nuevos espacios de esparcimiento y también contribuyan al aprovechamiento del tiempo libre.